Pues vamos con nuestro Trospitop, que son concretamente, bueno, récords bastante raros, pero que además todavía no se han superado, ¿vale? Récords que siguen sin batirse. El primero de nuestro top, ya lo hemos mencionado antes a este señor que es Asrita Furman, es escritor y es el hombre con el récord Guinness de haber roto más récord Guinness. Este hombre pues es originario de Estados Unidos y ha roto más de 600 récords Guinness a lo largo de su vida. La pasión por reventar récords y superar límites pues surgió cuando apenas era un crío y logró realizar más de 27.000 saltos de tijera, que no sé exactamente lo que son, en 6 horas y 45 minutos. Y bueno, pues se ve que le picó el gusanillo, pues ahí está, rompiendo récords, ha roto más de 600 y conserva todavía 200 sin que se los pisen. Os presento a Aaron Cassie, un canadiense que alcanzó la impresionante hazaña, vamos a decirlo así, de mantener en equilibrio 17 cucharas en su cara, estableciendo pues el récord efectivamente a la persona con más cucharas en su cara, que en su caso son 17. Es más obvio de lo que parece, pero es un lugar, tiene el récord Guinness al mayor edificio de oficinas del mundo, todavía no superado. Es el Pentágono, tú mira qué bestialidad, reconocido como el edificio de oficinas más grande del mundo desde su establecimiento en 1995. Tengo la superficie en pies, no en metros, pero son más de 6,6 millones de pies cuadrados, pero los pies cuadrados me hace gracia, me hace Bob Esponja. Y bueno, pues alberga más de 31.000 personas y cuenta con una extensa red de pasillos que se extiende a lo largo de aproximadamente 28 kilómetros, casi nada. Esta no está mal tampoco, esta es muy bestia, no lo han superado todavía. Este tío es Thomas Blackthorn, un inglés que ha demostrado más que fuerza, creo yo, que de resistencia a lagrima y bastantes pelotas al levantar 12,5 kilogramos con su lengua. Esto se certificó en Ciudad de México el 1 de agosto de 2008 y bueno, pues sigue siendo el mayor récord mundial a peso levantado con la lengua. Pues esta tampoco está mal, esta señora es Nadia Suleiman, conocida como Octomom. Y bueno, pues esta señora hizo historia el 26 de enero de 2009 al dar a luz a octillizos en California. Pues esto la convertiría en la primera mujer en dar a luz a 8 bebés en un solo parto, sumando un total de 14 hijos. Y esto lo hizo en solo 2 partos, o sea, como palomitas de maíz. Y bueno, y ahora vamos con el récord no superado todavía. Es más o menos reciente este, porque imagino pues obviamente que superaría otro récord anterior a la película más taquillera de la historia, Avengers Endgame. Colocó como la película más taquillera de todos los tiempos en 2019, superando al anterior, que era Avatar de James Cameron. No ha sido superado, todavía recaudó la cantidad de 279.780.564 dólares en el momento de certificación del récord en la taquilla mundial. Sabéis que no suelo hablar de religión, aquí tampoco lo voy a hacer, pero os voy a presentar a un cura, a uno que te podría dar hostias como panes. Vale, os presento al reverendo Kevin Feist, de Canadá, que en el programa, en directo Live with Kelly and Ryan, realizó esta hazaña de tirar de un camión de bomberos que pesaba 57 toneladas y cuarto aproximadamente. Nadie ha conseguido superar esto. A ver, ese hombre lo tiene todo, tiene la barba, tiene, vamos, este tío te da de comulgar y te estampa en el muro la iglesia. Véalo ahí, Dios le ayuda, hombre. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!